Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Un segundo, porfis. Un segundo, porfis. Que vayan integrando las guapishimas. Ojalá que puedan acompañarnos. Hoy vamos a ver algo con gel para pues darle un poquito de movimiento y opciones a ustedes en su mesa de trabajo. Yo sé que no todas trabajan el 3D y pues prácticamente lo que hemos estado haciendo pues es de fantasía, ¿no? No es tanto para el salón. Claro que hay clientitas que sí se atreven a ponérselo, pero vamos a hacer algo más de salón. Ok. Dice, voy a compartir mi... Por favor, mi hermosa. Muchas gracias. Mientras voy acomodando aquí. Mientras preparo los tips que vamos a estar utilizando para el bonito diseño del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Vamos a hacer algo diferente. ¿Quién anda por ahí? Ayúdenme con la compartición. Porfis, porfis, porfis. Vamos a ponerlos acá. Quitarle un poquito de rebaba. De rebaba a esta onda. Hola, nena. Ven. Judita, hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a ver si se ve. Sí se ve. Ok. Muy bien. Vamos a mover un poquito. Ahí está. Vamos a ver qué tan... Si las muevo tantito, discúlpenme. Estoy viendo que no se vea tan lejos. Estrellita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hoy vamos a hacer algo con gelecito, chicas. Vamos a hacer algo con gelecito para tener más opciones para sus mesas de trabajo. Sobre todo las que nos dedicamos a esta onda de la aplicación. Vamos a hacer un diseñito. Hilda, hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida, mi guapísima. Buenas noches. Mon, ¿cómo estás? Bienvenida, mi hermosa. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a dar un minutito que se integren otras poquitas de guapísimas y vamos a dar inicio. Mientras, ya puse el tip. Se ve bien, chicas. No se ve tan retirado, ¿verdad? Baje un poco el trípode. Y vamos a utilizar una paletita de color. Déjenmela limpio porque vean qué desastre. Vean qué desastre, chicas. Me pongo a diseñar y luego ya quedo tan cansada que me da flojerilla recoger todo. Vamos a limpiar la paleta de color que unas ya se le quedaron bien pegadas. Ya después con calmita lo retiro, pero lo que se pueda que esté fresco de una vez. Miren, esto ya está súper pegado y después ya lo voy a retirar. Sandy, ¿cómo estás, mi guapísima? Bienvenida. Buenas noches. Vamos a conectar la lámpara primero que nada porque si no, no va a ser posible esto. Programamos. Ok, muy bien. Vamos a fondear, chicas. Vamos a poner blanco, fondo blanco. Y ahorita les digo lo que vamos a hacer. A ver, qué bueno que andas por aquí, Sandy. La que pueda, ayúdeme con la compartición. Porfis, porfis, porfis. Vamos a esmaltar. También esta semana empiezo con la retroalimentación de las tareas de las que están en mi curso online. Mañana subo el diseño. Y ya nada más a calificarse. Nada más a calificarse. Vamos a catalizar, mis guapísimas. Ay, ¿dónde dejé la bendita lima? Bueno, no importa. Gracias por el aviso. Ustedes se avisan. YouTube no te quiere. No te quiere, Sandy. No te avisan nunca. Por eso les digo, ayúdenme con la compartición, please, please. Please, please, please. Porque ya sé que luego no les avisa el Don Yutu. El Don Yutu. Ay, aquí está la tontuela. Qué bárbara, qué bárbara. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su día, mis guapísimas? Platíquenme. Vamos a darle la segunda caca. La segunda caca de colores a nuestra base, chicas. La segunda caca de colores. Ya, con la pila de miel, chicas. Ya ven que yo los domingos me desaparezco. Me desintoxico de redes. Yo apenas comiendo. Provecho, Sandy. Provecho es súper tarde, mi hermosa. Mañana terminamos las clases y, Lita hermosa, mañana es la última clase. Mañana es la última clase. Entonces, ya nada más me voy a concretar a Calificars y a dar retroalimentación, sugerencias, consejos, etcétera. Pero ya este tocante a mi trabajo, mañana es el último diseño. Y, Monse, así que se me duermen en los laurel y les dicen, no, es tanto tiempo y no hacen nada. Ah, ok, Monse, muy bien. Ah, muy bien, Hilda. Perfectísimo, mi hermosa. Okidoki. Vamos a darle terminado mate, chicas. Mientras, ahorita voy colocando en mi paleta de color lo que vamos a utilizar. Vamos a ponerle una capa de gel matificadores. Oye, deja de ser travesuras y la oyen, chicas. Ay, no, esas niñas son muy mal portadas. Ojalá. Ojalá. Me distraen y hoy no. Vamos a catalizar, chicas. Vamos a catalizar porque ahorita le va a tocar una dotación. Me vas a tirar, ahí te voy a analiar. Ya me voy a poner a hacer mis tareas de estar, mi maestro, de acuarela, este, de todo. No, porque el diseño último del curso es mañana. Así que, ay, se los saiga, chicas. Ay, se los saiga. Yo no respondo. Yo esta semana, esta semana, sí, esta semana me pongo a evaluar lo que ya esté en cada álbum. Ya saben que yo me voy a los álbums. Yo no ando investigando, buscando nada. Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Bienvenida, amigo Pishima. ¿Cómo estás? Rosy Ramírez. ¿Cómo estás, hermosa? Vamos a hacer un diseñito de gel el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un diseño con gel. Con gel. Vamos a utilizar estos dos. Y ya sobre la marcha veo si quiero otro. ¿O qué onda? ¿O qué onda? Les voy a mostrar. Aquí en mi palita de color, que está toda cuchufleta, vamos a depositar una gota de este verde, que es un verde bandera, chicas. Ahí más o menos, una gotita. Y vamos a depositar, es como un verde hoja. Miren, ahí está. Con eso vamos a estar haciendo y top. Muy importante, top. Janita anda, ¿qué anda haciendo? Es que, ¿qué creen? Que tengo una bolsa con chocolates. Y ella quiere, entonces anda buscando los chocolates. Bienvenida, Rosy. ¿Cómo estás, mi hermosa? Qué gusto que andes por aquí con nosotros. Vamos a sacar de la lamparita nuestro tip. Ya está listo. Vamos a utilizar nuestro liner, chicas. Muy, muy importante. Y vamos a, ¿dónde está el liner acá? Este, vamos a utilizar este. Lo voy a hidratar un poquitito con top, porque ya saben la desgracia que le pasó al pobre. Ya saben. Para hidratar nuestro pincel. Dice, Monce, el de Animal Print ya lo tengo hecho. Ah, nada más te faltan los otros cinco, Monce. Mañana tengo de pedido. Qué bueno, Hilda. Pues, aplícate, mi hermosa. Ya invité a mis amigas. Ay, muchas gracias, Rosy. Muchas, muchas gracias. También para las chicas que no conocen a Rosy. Rosy tiene un grupo en Facebook. Y también seguido hace lives con 3D. También, este, les comparte muchas cositas en su grupo. De todas maneras, cuando está en live, pues yo, este, les hago llegar para que conozcan su trabajo. Okidoki, ¿están listas, chicas? María García, ¿cómo estás, amigo Prishima? Bienvenida. Espero que no se los coman. No, no se los puede comer porque están en lo alto. Pero los quiere alcanzar. Hola, María García, ¿cómo estás, amigo Prishima? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermosa? Vamos a empezar con el diseñito antes de que otra cosa suceda, mis hermosas. Vamos a tomar primero que nada, a cargar el color más intenso, chicas. Para bocetear prácticamente. ¿Ok? Vamos a hacer lo alas de acá. Vamos a extender, estirar. Adivinen qué vamos a hacer. Adivinen qué vamos a hacer. Alas de acá. ¿Sí se ve? También este de este lado. Ahorita nos vamos a apoyar con nuestro borito top. Dice, la próxima semana tengo natación de cuchis. Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 ya me acordé. Te van a tocar carnitas. ¿Verdad? Claro que sí. Okidoki. Vamos a apoyarnos, chicas, con un poco de top. Y cargué un poco de top sin limpiar mi pincel. ¿Ok? Por nada, Rosy, por nada, mi hermosa. Y vamos a empezar como a difuminar hacia adentro el color. Vamos, les digo que no le quité el color a mi pincel. Vamos a difuminar, vamos a difuminar, pero sin que se pierda la línea principal, mis guapishimas. Cargo otro poquito de top. Y comenzamos a difuminar y a degradar nuestro color central. No queremos que quede perfecto, pero sí que se vaya viendo ese degrade, chicas. Hola, Rosy. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida, Rosy Niles. ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo, hermosa? Vamos a cargar nuevamente y jalamos más hacia el centro, chicas. Quiero que se vaya difuminando muy bien. Retiro exceso de color. Y vamos haciendo una especie de acuarela con el gel. Vamos, desvaneciendo, pero sin quitar la línea guía. Jalo, 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 sin salirme. Quito excesos. Tomo nuevamente un poco de top para difuminar un poco más esta línea. Y la arrastro hacia el centro, chicas. Vamos dejando así un poquitín, un poquitín, un poquitín. Nuevamente. Hasta que todo tenga color, pero va de más a menos. Espero que sí se vea en el video, mis guapishimas. Con la pura puntita estoy checando mi diseño. ¿Se ve? Vane, ¿cómo estás, mi guapishima? Bienvenida, buenas noches. Miren, chicas, a ver si se aprecia. Va de más a menos. Estamos haciendo un degrade del mismo tono, del tono más intenso a tono más claro, chicas. Vamos haciendo hacia el centro con el mismo pincel prácticamente. Simplemente arrastré valiéndome y apoyándome del top. Ya que está así y que me gusta, lo vamos a catalizar. Limpio un poquitín mi pincel. Sí se ve. Ah, qué bueno, chicas. Qué bueno, porque a veces siento que lo que yo veo no se ve a través del cel. María Moreno, ¿cómo estás, mi guapishima? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Voy a descargar un poquitín. Solo un toquecito, chicas, de un amarillo neón, porque le vamos a dar unos toques de matiz antes de hacer otras cosas. ¿Ok? Dice, mi internet anda mal, les aviso. Claro que sí, Vanesa, no te preocupes, mi hermosa. Muy bien, Vanesa, muy bien. Déjenme sacar a las latosas. A ver. Córrele, cara. Córrele, cara. Estoy hablando. Córrele. Ok, ya está la primera parte. Adri, cada vez que dices catalizar, escucho la voz del bendito taller. Mira, ya ni me digas por qué. Ahorita me río. Ya sé, Ilga, ya sé. Okidoki. Aquí, ¿qué voy a hacer, chicas? Para matizar un poquito y darle unos toques de luz, nos vamos a apoyar con el amarillo neón. Y también, aquí tengo yo top. Aquí, miren, ahí se ve. En esta partecita, yo tengo top. Entonces, voy a cargar un poco de top y arrastro con un poquito de mi color con el que quiero aplicar, un poquititito de luz. Ok. Entonces, en esta parte, empiezo a darle como que esos matices, vean cómo va cambiando el color. Solo un toquecito por acá, un toquecito por allá. Arrastramos, arrastramos para que se integre con lo que ya teníamos. En la parte superior, para que se le vaya viendo movimiento a nuestro bonito diseño. Y lo mismo estoy haciendo un poquito con el verde hoja. En la parte media, solo un toque sin, chicas. Ahí está. Nuevamente, vamos a catalizar la palabra que le encanta a Ilga. ¿Qué estás haciendo, Adri? Estoy haciendo un bonito nopal. Puros malos recuerdos de Ilga, ¿verdad, María Moreno? Te han chamaqueado mucho, ¿verdad, Ilga? Te digo y la, te digo y la, pero es que luego tú ya me, híjole, no, bueno. ¿Qué te digo, hermosa? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Le vamos a hacer dos penquitas al mismo, este, nopalín que estamos haciendo. Empezaron a dar lata, chicas. Ay, no, ¿qué voy a hacer con esas chiquillas? Ahí está. Nuevamente. Cargo un poquitito del verde intenso, un poquitín nada más. Y le vamos a hacer a las de acá. Una penquita muy chirris, muy chirris. Pareciese una hojita, pero no. Y acá un poquito, pero hacia arriba. Otra, un poquito más. Ahí está. No son orejas, chicas, no son orejas. Y vamos a hacer algo pequeño. Aquí. Ahorita lo vamos a difuminar. Ahí está. Nuevamente cargo con mi top. Y vamos a desvanecer. Lo mismo que hicimos con el nopal grande, chicas. Desvanecemos. Ahorita, como tiene mucha carga de color, yo limpio en mi. Gasita libre de pelusas. Cargo top nuevamente. Y difumino. ¿Quién quiere a dos French? ¿Quién las quiere? ¿Quién las quiere? Que me las regresen bien educadas. Vamos a difuminar, difuminar, degradamos. Así súper padre, Uri. Ahí está. Aquí un poquito. Y vamos con el último, chicas. Ahorita las leo. Cargo un poco de top. Ahí está. Vamos a catarizar. Y ahorita le ponemos los toquecitos de luz con el amarillito. Carmen, ¿cómo estás, mi guapishima? Bienvenida. Buenas noches. Es un nopal, mi hermosa. Dice, ya se me antojó. Ay, sí, qué rico, qué rico. Déjame meter esas chillonas. Ya no quiero que estés de la tosa, ¿eh? Porque si no, es un nopal. Estamos haciendo un nopalito. María, ¿cómo estás? María Pesina, ¿cómo estás, mi hermosa? ¿Cómo estás, mi guapishima? Bienvenida, buenas noches. Imagínate, toca la apelación de nopales, Silvia. Ahí está. Pues apenas estamos en el mismo rollo. Estamos en el mismo rollo. Vamos a darle un poquitito de luz al centro, chicas. Con el amarillito. Aquí no le voy a poner del otro tono porque es muy pequeña mi área. Ahora estos pequeñitos también, un poquitito. Súbete, chillona. Córrele, córrele, córrele. No quiero que me des lata. Ahí está. Córrele, porfis, 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 porfis. Yo te lo pido, por favor. Dice, hola a todas, chicas. Y es que al principio le vi la cara de marciano. Cualquier día hacemos un marciano. Bien, gracias a Dios, María. ¿Cómo estás? A nopalda, fruto que son las, exactamente. ¿A qué les decimos cactus? Tienen las pencas iguales, por supuesto. Es que acá también son, hay cactus, Banner, y esos no se comen. Los nopales sí. Los cactus son así como redondeados. El nopal es plano. Las tunas sí se consumen. También acá. Se me antoja para septiembre. Sí, Carmen. O sea, son opciones, chicas. Son opciones para que ustedes vayan haciendo sus bonitos y preciosos diseños. Llévele, llévele, llévele. ¿Ok? Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a apoyarnos con, pero yo creo que no con uno más espesito. No quiero con el gel paint porque ese sí está muy, muy, este, espeso. Vamos a apoyarnos con un poquitito de gel negro. Hanna. Ay, ahorita va a ver esa niña. Ahorita va a ver. Súbete. Córrele. Vamos a marcarle un poquitín. Un poquitín. A ver si me deja el pincel porque este fue el estropeado, chicas. Este fue el que se pasó a estropear y a perjudicar. Voy cargando con negro, chicas. Vamos a ver si nos deja con la pura puntita. Hacemos como unos tachecitos, como unos, este, ¿cómo se llaman? Asteriscos, como una especie de asteriscos. A la de acá. Muy sutil, que no nos queden estetoscas, con trazos finos. ¿Se ve? Muy bello, mis. Muchas gracias, María García. Muchas, muchas gracias, mi hermosa. Cargo otro poquito de gel, chicas. Aquí vamos a hacer otro más pequeñito, como el de acá arriba, para que sean espinas ahí moderadas. Porque con la otra como que sí me pasé. Sí me pasé. Me emocioné y dije, una espinota, pero no. Sí, ahí está, mire. Como unos asteriscos. Cargo otra vez con la pura puntita, chicas. Que no se me haga una perla de color. Ahora, aquí al centro. Muy suave. Ahí está, ¿sí? Cargamos nuevamente. Ahorita va a ver esa niña. Ahorita va a ver si le va a aparecer Juan Diego y toda la corte. Son pequeñísimos detalles, chicas, pero que van marcando la diferencia en nuestro diseño. Ahora de este lado. Muy, muy suave. Casi va flotadito el pincel, chicas, ¿ok? Este se lo voy a borrar. ¿Saben qué? Que me quedó muy grande y no me gustó. El segundo que hicimos. Este no me gustó. Se lo borramos. Y vamos a hacerlo en pequeñito. Porque como que quedaba fuera de onda. Así, chiquitín. Y vamos a hacerle uno aquí, uno acá y acá. Oquido aquí. Antes de meter a catalizar. Liz, vengo llegando y suscribiéndome a su canal. Ay, muchas gracias, Liz. Muchas, muchas gracias, mi guapishima. Bienvenida, bienvenida. Vamos a hacerle aquí una espinita. Acá otra. Y vamos a hacerle una o dos pequeñitas en la penquita chiquita, que es esta, ¿ok? Si se ve, sí. Es muy, muy fino. Por eso este pincel me encanta, chicas. Porque se trabaja muy padre. A pesar de que se me dañó. Y tengo otro, pero este ya incluso ya hasta lo peluqué. Ya lo tuneé. Listo. Vamos a catalizar. Vamos a catalizar. Dicen. Bienvenidas todas, mis guapishimas. Bienvenidas. Andan muchas en la trabajación. Por eso ahorita no han venido. Han estado en las repeticiones. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Y aprovechen, porque en la certificación, quién sabe, chicas. Ahí sí que quién sabe cómo andemos con los likes. Espero seguir con los mismos horarios, pero ahí sí no sé. Esos detalles le dan la vida, ¿verdad, Sandy? Sí, exactamente. O sea, son pequeñitos, pero se ven muy padriorísimos y fantásticos. Déjenme recoger estos tonos. Este otro. Vamos a ocupar un lilita, chicas. Vamos a ver, aparte, para el otro. Ah, mire, este me gusta. Y como que este. A ver, estos tres que son de la misma gama. Vamos a ver qué onda. Este por lo pronto me gusta. Para el mismo diseño, chicas. Este colorcín, miren, vamos a un toquecito y también nos vamos a apoyar con el top. Oqui doqui. Ahí está. Como le pongo el limpiador, se abre todo horripilantemente. Perdónenme el labio. Vamos a ponerle aquí un toquecito. Un toquecito, ahí se ve. Y me voy a apoyar con top, chicas. Y vamos a abrir un poquitín y a degradar ese color. En el norte hacen arrope de tuna. Es como un dulce. Ah, mira, Vané. A ver, sabe rico. Vamos. Abriendo un poco. Con el top. Un poquito, un poquito, un poquito hacia el exterior. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito. Cargo otro poquitito de top nada más para centralizar el tono fuerte, valga la redundancia, en el centro y el degrade de color al exterior. Ok, así. Vamos a catalizar. Si ahorita está enfermita, sigue malita Hilda. Con razón, no la he visto en todo el día. En el naranja. Rosy. Hola, hermosa. Saludos desde mi recién saliendo de... Ay, pues, espero que te recuperes pronto, Rosy. ¿Verdad, Vané? Esperamos que se recupere muy pronto, Charita. Que se recupere muy pronto. Voy a poner también una gotita muy leve de blanco, chica. Le vamos a dar un detalle nada más. A ver. A ver. Ojalá que pronto le detecten qué onda con sus dolores de cabeza, porque eso no es normal. Aunque ya tiene sus padecimientos, pero esperemos que se recupere muy pronto. Voy a cargar una cosita de nada de blanco, chicas. Una cositinga de nada. Y por la parte interna, de donde está mi línea más oscura, le vamos a dar un toquecito. Apenitas. De blanco. También de manera muy... Es más, apenas y se nota. Apenitas y se nota, chicas. Es un apenitas toque. Ahí está. En esa parte. Con el mismo blanco. Vamos a ver si este se presta, si no lo vamos a hacer con painting. Porque luego este como que está muy traslúcido. Vamos a ver. Sí. Se llegan a... No, no se va a ver. Déjenme sacar el painting. Hola, nena. ¿Cómo dices que estás, baby? Vamos a utilizar painting blanco. Descargo. Para hacer los pequeños detalles, chicas. El painting, pues, es más denso y más pigmentado. Entonces, nos permite hacer trazos. Van a ser muy pequeñitos. Nada más vamos a hacerle con unas pequeñas ramificaciones aquí a la flower. Muy leve. Y vamos a ponerle un puntito al centro apenas y se percibe, chicas. Estamos poniendo unos toquecitos. Vamos a catalizar. Edith, ¿cómo estás, mi guapísima? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Helen. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, mi guapísima. Buenas noches. Bienvenida. Con el mismo painting voy a bordear un poquitito la mini, mini flor sola. Son pequeños detalles, o sea, apenas se perciben, pero se ven lindos. Vamos a esperar que catalice perfectamente. Es algo muy, muy sencillo, muy rapidito de hacer aquí porque vamos el paso a paso, pero ya si ustedes lo hacen en sus mesas de trabajo con clientita, pues, es un diseño bastante rápido. Vamos a hacer nada más, un poquito. De la manera externa vamos a bordear un poquitito, un poquitito, un poquito, para que se defina mejor los petalines, chicas. Cargo, apenas si se ve como está tan pequeñita, ya es como ustedes gusten, ¿ok? Cargo, otro poquito de painting. Ahí está. ¿Cómo está el clima? Ah, por sus casitas, mis guapishimas. ¿Cómo está? Ahorita vamos a hacer el complemento de ese diseñito que es el central. También algo muy sencillo, se va a ver muy lindo, espero que les guste. Súper, súper sencillo, chicas. Vamos, yo creo que utilizar estos que me regalaron. Este que me regalaron, a ver qué tal. A ver qué tal trabaja. Y pues ya le van a dar el acabado que ustedes gusten, ya sea con brillo o mate. ¿Ok? Le pueden poner un cristalini. Yo le voy a dar acabado mate. En este caso, como es una muestrita, pues los cristal agua se los puedo pegar precisamente con el gel. En la aplicación no, necesitamos o el gel para cristal o resina. ¿Ok? No voy a decir, se le cayeron con el top. Aquí porque es una muestra. Se me están revelando los cristales, chicas. Se me están revelando. Vamos a ponerle tres cristalines. Le distojo. Se me revela, se me revela este canijo. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle alas de acá. Y el otro cristalito aquí. Ahí está. Ahora sí voy a meter a catalizar. Dice, dice, bien loco el clima, hace calor. Sí, ahorita tengo mucho calor, Edith. Y estuvo bien nublado y estuvo bien caluroso y un aeronazo. O sea, ¿qué onda con el clima? ¿Verdad que sí, Carmen? Ahorita está haciendo mucho calor. Yo con el fregadal de lámparas aquí. Bueno, me estoy asando. Carmen también. Carmen está en el Estado de México, pero pues está pegado. Ahí sí que está junto con pegado. Voy a cargar ese color sin y yo creo que este color sin, chicas. Se los voy a mostrar ahorita en pantalla. Ahorita en el otro diseño voy a utilizar una mezcla con el que hicimos la florecita y este más oscurín. Es un como lavanda porque ni es morado ni es vieja. O sea, que ahí está. Miren. Vamos a bajar el tip para poner el nuevo, chicas. Vamos a poner el otro tip. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues nuevamente voy a esmaltar en blanco para que resalte ese terminado que estamos haciendo con él. Que es como una especie de acuarela, pero con gel. Vamos a catalizar. Me limpio porque ya me viene toda de pigmentos. Soy un desastre. Dice, ponle un ventilador chiquitín. Fíjate que sí, Carmen. Eso voy a hacer. Porque aquí con el montón de lámparas me estoy asando. Dice, se ve muy bonito, Adri. Es más, mi mamá tiene uno. Ah, mira, Vané. Qué padre, Uri. Dice, Hilda, mi viejo es del Estado de México. María Altamirano. Hola, saludos desde Tijuana. Buenas noches. Saludos, hermosa. Buenas noches y bienvenida, María Altamirano. Bienvenida. Dice, mucho calor. ¿Verdad que está haciendo mucho calor, María Moreno? Bueno, tú estás en Aguascalientes, ¿verdad, mi hermosa? Hola, Niles Baymar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Ojalá. Está muy fácil de hacer y luce muchísimo. Muchísimo. Vamos a darle la segunda capa de color, chicas. Para que quede firme, que quede lindo. Ya como se está terminando. Yo no sé por qué se terminan los geles. No me lo explico. listo, listo. Ana María López, ¿cómo estás, mi guapísima? Bienvenida. Buenas noches. Dice Sandy. Hoy está agradable el clima en Guadalajara. Está más templadito, Sandy, porque acá está haciendo un calor, pero tremendo. Aquí está un poco frío, dice. Llovió todo el día. ¿A poco, Rosy? Sí. Y sí está haciendo mucho calor, Mari Moreno. Sí me acordaba. Dije, tú eres de Aguascalientes, ¿verdad? ¿Será porque trabajo mucho, verdad, Carmen? Dije, ¿por qué se acaban si casi ni los uso? Soy tremenda. Soy tremenda. Dice yo que no trabajo, también se me terminan pronto con la practicación. Imagínate, Hilda. Imagínate. Pues digo, ¿y por qué se me acaban? ¿Por qué? Yo quiero que existan geles sin fondo, chicas. Sin fondo. Que no se me acaben nunca. Vamos a catalizar. Acuérdense que le damos un terminado mate a nuestro fondo para que podamos hacer nuestro bonito diseño, chicas. Que ya prácticamente es el complemento de este nopalito. Miren, se ve muy padre, Uri, se está muy sencillo de hacer. Nada más hacen un difuminado. ¿A ti te pasa lo mismo con el drogómero, Carmen? ¿A ti te pasa lo mismo con el drogómero, Carmen? Dice Celilita Misadri, los tops ya no viven llenos, ¿verdad? Ay, no, soy de lo peor. ¿Qué les digo, chicas? ¿Qué les digo, mis guapishimas? Sí, también. También genera calor la humedad. Okidoki, ya está lista nuestra superficie. Vamos a retirar el principal, chicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bonito y precioso diseño, eso digo, y yo. Vamos a hacer las de acá, chicas. Nuevamente. Ahí está. Hacemos el primer trazo. Luego a las de acá subo un poco. Y déjenme remarcar porque quedó muy tenue y lo vamos a difuminar. Y nuevamente a las de acá. ¿Se ve? Nos vamos a apoyar nuevamente con top, chicas. Y vamos a arrastrar nuestro color hacia el centro. Cargo, 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 cargo. Y arrastro. Si hay exceso de producto, se lo quitamos. Ahorita, con la segunda pasada. De top, vamos a difuminar aún más. Ajá. Cargo top. Arrastro, arrastro, arrastro nuevamente. Cargamos top para hacer el degrade del color, chicas. Que se vea, sí, la línea principal, pero que se vaya viendo cómo vamos difuminando y degradando el tono. Ahí, así. En la primera también vamos a difuminar más porque quedó muy, muy cargado. Arrastro, 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 arrastro. ¿Ya vieron? Y voy a limpiar en una gasita libre de pelusa el exceso de pigmento. Cargo nuevamente top para mi siguiente guía, chicas. A ver cómo me acomodo para acá. Vamos a hacer un degrade hacia el centro, pero que se vaya viendo ese difuminado porque ahorita vamos a apoyarnos con el otro tono, chicas. Antes de catalizar. Remarco, remarco que se vea perfectamente ese degrade. Acá, quito exceso de pigmento. Exceso, exceso. Y lo limpio. A ver, chicas. Se ve, díganme, por favor, antes de continuar. Dice, a ver, ¿qué dice? No sé si soy yo, pero se ve borroso. A ver, chicas, díganme. Se desenfoca. A ver, chicas, díganme, por favor, antes de continuar porque si no, ¿qué chiste? Me acerqué, me acerqué, el diseño. Se ve bien. A ver, las que ven bien, me refiero que no tienen problemas de vista, díganme. Para saber si son mis chicas que tienen debilidad visual o qué onda. Se ve muy bien, dice Edith. Dice, yo veo bien, yo veo bien. Ok, perfecto. Porque si no, ya no sé si sí, si no. A ver, ok, chicas. Ahí estamos, ¿cierto? Con mi color lavanda, voy a cargar un poquito a las de acá, chicas. Ahorita me lo voy a llevar hacia atrás. Solamente un poquitito estoy cargando aquí para ahorita difuminar. Y aquí, que es la parte baja, ¿ok? Sí o sí. Ajá. A esto no le hagan caso. Limpio y me apoyo para cargar un poco con el top e integrar con el color anterior, chicas. Solamente un poco. Muy, muy, muy tenue. Arrastramos el pigmento, arrastramos, que se ve esa integración de color. Y en la otra, igual. Sí o sí. Perla, ¿cómo estás, mi guapishima? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? La vista cansada. Exactamente. Por eso les decía, las que ven bien, por favor, díganme. Si sí se ve borroso o no, porque a lo mejor es por la situación del problema visual que tienen sus compañeras. Entonces, por eso les pregunto. Ajá. Integramos. Termino de integrar. Voy jalando un poco más para que no haya tantos huecos entre pétalo y pétalo, chicas. Ahí está. Ahora, con este pincelito, voy a limpiar esta partecita que les dije, no se preocupen. Ahí está. Y simplemente, con mi tono lavanda un poquitito, jalo, jalo, jalo e integro un poco con el pétalo de aquí, chicas. No quiero que haya tanto espacio libre. Aquí, munifico al centro, munifico, simplemente le doy como unos jaloncitos con la misma punta de mi pincel. Vamos a catalizar. Vamos a hacer un pincelito. Vamos a hacer un pincelito. Ahora vamos a utilizar un poquito de amarillo, chicas. Déjenme ver el tono, que no quede tan... Es como un verdecito. Y este amarillo. ¿Se te fue la señal, Edith? ¿Cómo crees, hermosa? Ok. Vamos a ponerle aquí en esta parte este amarillito, chicas. Primero que nada. Y vamos a hacer como unos pequeñísimos, nada más jaloncitos. Muy tenues hacia arriba. Ahorita también vamos a catalizar y vamos a hacer un poquito con negro. Ahorita las leo, chicas. Estoy acá con la... Vamos a sacar un poquito de negro. Vamos a utilizar un punterito muy finito. Muy, muy finito. Ok. Gracias, Perla. Qué bueno que te gustó, hermosa. Ok, chicas. Ahí está. Vamos a darle un toquecito antes que otra cosa con el negro. Vamos a puntear muy tenue en esta parte, solamente por la parte externa, ¿ok? Muy, muy sutil. Vamos haciendo como que un toque muy leve. Solamente por el contorno. Espero que se pueda apreciar mis guapishimas. Miren, si se ve, es apenas un toquecito. Vamos a catalizar. Perdón, ¿y qué es? Que anda mal internet y se corta cada rato. Ya no sé a quién me faltó de saludar. No te preocupes, Judit. No te preocupes, mi hermosa. Además, ya saben, cuando me pueden apoyar, mis moderadoras ya saben. No pasa nada. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por ayudarme. Trátenme bien, Judit, porque ya ven que a la primera es a esta reguita. Ok, ahí vamos, chicas, ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a detallar con painting blanco porque es más espeso, tiene más pigmento. Voy a cargar un poco y yo creo que voy a tomar otro poco. Ya simplemente estamos dándole como que toquecitos a este diseño, chicas. Claro que sí, Vane. Claro que sí, yo sé, mis hermosas, mis moderadoras, ya saben. Qué onda. Ok, con el painting blanco, chicas, vamos a bordear un poco lo que son nuestros pétalos y le vamos a dar un poquito de movimiento, okidoki. Vamos como que a dividirlo y vamos a arrastrar hacia el centro, mis guapishimas. Y en esta parte vamos a darle un poquito así como que jaloncitos, nada más para darle unas pocas de ramificaciones a nuestro pétalín y que se vea súper, súper lindo. Nuevamente cargo y vamos a contornear desde la parte de acá arriba. Y nuevamente vamos a darle como que ramificación, ramificación, ramificación. Un poco, ahí está. De esta parte de acá también le voy a dar un poquito así como que de movimiento. Ahí está. Y vamos por el último pétalín, chicas, que sale desde acá. Vamos a contornear. Ahí está. Y vamos, si se ve, díganme porfis. Que le ponga zoom. A ver un poquito, a ver si no se distorsiona la imagen, chicas. Porque luego por eso me detengo un poco. Ahí. Vamos a generarle unas ramificaciones a nuestro pétalito. Ahí está. Solamente son toquecitos, chicas, que le va dando como que cuerpo y movimiento. De esta parte igual, nada más vamos a jalar dos. Y de este lado igual, dos. A ver si se aprecia, por favor, díganme. Dice, a ver, ¿qué dice? Selly, foto, mis en el grupo. En verdad no distingo. Claro que sí, Selly. Ya lo corregí, perdón, Adri. Un poquito de zoom para Selly que no alcanza a ver, Adri. Ok. Estoy dándole por pico al escribir. Ok, yo que reesteila. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos dejas foto? Claro que sí, mi hermosa. ¿Sí se ve? Perfecto. Perfecto. Entonces voy a catalizar, chicas, en este momento. No. No. Gracias. Está muy hermosa, dice Perla. Muchas gracias, Perlita. Pues trata de recrearla, mi hermosa. Ahorita le voy a dar un ligero repaso con el tono lavanda solamente en algunas zonas, chicas. Ahorita, baby. Dice, yo tampoco entendí lo que puso Hilda. ¿Cómo que no entendieron, chicas? Miren, aquí en esta parte sin tocar la zona blanca que yo ya perfeccioné, solamente voy a darle un toquecito de tono lavanda. ¿Cómo anda, chicas? Para que se note. Solamente es un toquecito y lo arrastro de esta parte. Igual es como una sombra, nada más. Que se vea ligeramente un degradado hacia abajo y en esta parte. Es apenas un toquecito para que se vea el difuminado de ambos tonos. Tal vez en cámara no se aperciba mucho, pero acá sí. Y aquí le doy un poquito, nada más de rosa. Ahorita, integración de color. Ahí está. Vamos a meter a catalizar. Espero que se esté viendo bien, chicas, porque si no me voy a frustrar de saber que no se ve. Al rato me la vi en tono. Claro que sí, perlita. Claro que sí. Dice, ya alcanzo a ver el nopal. Ahí está. Pero ya saben que le subo foto a Face y al grupo. Ahí está. ya casi estamos terminando chicas y aquí donde tenemos el punteo negro me falta aquí como que un poquito y así y en la parte vamos a poner solamente en algunas zonas el blanco ok prácticamente queda listo vamos a catalizar ya nada más para darle su acabado un hermoso sombreado y le da más luz al diseño le da más luz verdad Selly te digo como que lo levanta más dice Chin yo no tengo blanco pero rosa y una gotita morata pues con los tonos que tú tengas Perlita tú adáptalo a los tonos que tú tengas mi hermosa exactamente Perla ok ahora solamente aquí vamos a sacar una hoja chicas ahí está todavía en húmedo con mi amarillo le voy a dar un toquecito en esta parte para que se vea ese difuminado de los verdes ahí está voy a catalizar y ya nada más le vamos a hacer un delineado con blanco para darle terminado a este bonito diseño dice ya alcanzó a ver lo podría hacer con acrílicas es que no claro que sí cualquier técnica la puedes este acomodar al material que tú tengas igual cuando tú trabajes acrílicas pues nada más checa que su humedad sea buena para que no se te hagan plastas Mariana cómo estás bienvenida amiga buenas noches vas a llegar a la bendición Mariana te pasas de veras te pasas como dice Estrellita a la bendición pero eres bienvenida amiga buenas noches bienvenida pero llegó verdad eso es lo importante eso es lo que cuenta que llegó Mariana porque si no lo vuelvo a decir Mariana es abandonadora vamos a bordear un poquito la hoja chicas por la parte externa y un poquito solamente un poquito déjenme acomodar el bonito pincel porque se quiere revelar la parte interna le estoy dando cena a mi viejo dice Hilda le estoy dando cena a mi viejo dice Hilda ahora sí ya nada más le vamos a poner su top y dice Hilda que el brillote el brilloteo yo creo que el viernes vamos a hacer algo con blooming ¿les parece? seguimos diseño con gel para que también puedan aterrizarlo a sus mesas de trabajo vamos a darle terminado deja mis chocolates si eres tan amable vamos a ponerle unos bling bling con el mismo top aprovechando que es una muestrita aprovechando que es una muestrita dice ahí van en nosotras de curiosas que dice que ahí andan de chonitas ¿verdad? andan de chonitas nada más ahí estos cristal agua se me quieren revelar vamos a poner aquí el cristalini otro cristalini y este segundo cristalini ahí está vamos a catalizar ahí está miren como dice el zoom no se ve chicas díganme yo estoy acá muy inspirada y nada déjenme ver en qué display lo vamos a poner en qué display lo vamos a poner ya te bajaste traviesa eres de lo peor vamos a quitar a los moppets ahorita vamos a poner el que va a salir chicas ahorita lo ponemos dice jajaja van el sos terrible dice quedó bonita la flor les gustó chicas es algo sencillo pero pues espero que haya sido de su agrado porque luego ya yo sé que yo amo el 3D pero también es importante enseñarles otras cositas que son prácticas para sus mesas de trabajo para todas esas guapísimas que trabajan que hacen diseños con las clientas pues es algo vistosón padre Uris miren espero que se vea chicas espero que se vea chicas que dices súper lindas dice Sandy ya están acá estas mujeres confesándose que bárbaras lo sencillo creo si lo puedo hacer claro que podrás Ana María Ana María claro que sí mi guapísima miren chicas aquí quedó el diseño espero que si se vea lo de los detalles de las hojitas es algo muy sencillo pero se ve padre Uris bueno eso digo yo verdad ya ustedes tienen la última palabra finalmente todo verdad lo fácil y lo difícil es cosa de que se lo propongan mis guapísimas que bueno espero que les haya gustado el diseñito del día de hoy espero 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 que haya sido de su agrado que lo lleven a la practicación Helen dice muy bonitas muchas gracias muchas gracias Helen nos dejas foto claro que sí pues muchísimas gracias a todas mis guapísimas por haberme acompañado el día de hoy por estar aquí un ratito un ratito compartiendo de partiendo y platicando compartiendo los videítos en sus redes sociales muchas muchas gracias por ver los videítos por dejarme un bonito comentario por dejarme un pincelito arriba porfis 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 mil mil gracias si no pasa otra cosa nos vemos primeramente ellos el día miércoles en el nuevo live que ese es el día de los mixes el próximo diseño va a ser el día viernes primeramente Dios que también vamos a hacer algo con gel igualmente linda y bendecida noche a todas que Diosito me las bendiga infinitamente y nos vemos hasta un próximo videíto besitos y bendiciones bye muchas gracias Rosy que estés muy bien que descansen que descansen y que sigas recuperándote bye mua mua ¡Gracias!